muy buenos días un cariñoso saludo para cada uno en el nombre de Jesucristo nos gozamos por todos los que cada mañana nos unimos a adorar el nombre de nuestro padre celestial les invito a presentarnos en oración santo y bendito Dios de misericordia y de gran bondad delante de ti me presento para adorar y glorificar tu nombre bendito seas por los siglos y para siempre gracias padre por el descanso por este amanecer por cada familia por cada persona que busca tu rostro desde temprano señor a cada uno tú que conoce sus necesidades cuáles son sus aspiraciones sus luchas sus pruebas todas las presentamos delante de ti sé nuestro refugio y amparo fiel del que sufre del que está enfermo clamándote por su salud padre bendito te presento a la dirección de la iglesia tu siervo su salud sus proyectos sus necesidades sus aspiraciones todas están en tu presencia bendice a su esposa bendice a su familia a todos los que con él laboran formando el concilio sean guardados amparados dirigidos enteramente por tu espíritu santo que tu obra maravillosa sea en ellos siempre llenando su corazón de amor de bondad de misericordia y buscando tu aprobación divina en toda necesidad dios mío bendice a tu pueblo a través del mundo donde quiera que esté uno que te ama la bendición y el cuidado la sabiduría que viene del cielo a ninguno le falte ayúdanos padre bendito a crecer cada día a ser verdaderamente esos hijos que tú vendrás a buscar que perseveremos hasta el fin cuidando de poner en práctica tu divina voluntad para nuestra bendición nuestros chiquitos están delante de ti guárdalos y permíteles que puedan recibir buenas enseñanzas de sus seres queridos dios mío para dejarle como un legado el temor el amor hacia ti dios mío para que también sean salvos cuida de los jóvenes líbralos del mal del engaño de este mundo en todos sus caminos vean tu gloria el huérfano la viuda el pobre el necesitado el que está en la cárcel misericordia padre para el que está en adicciones ten piedad rescata las almas dios mío y te ruego por aquellos amigos simpatizantes y aquellos que no te conocen también puedan llegar al conocimiento dios mío bendice a las iglesias por las cuales clamamos en este día sean edificadas y guardadas en todo momento y necesidad permítenos que a leer tu palabra esta llene nuestro corazón de fe para continuar firmes haciendo tu voluntad quédate con nosotros te necesitamos te lo ruego humildemente en el nombre de cristo jesús amén padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén disfrutemos de esta alabanza noche y día voy buscando un buen amigo no llamándole y no sé dónde estará caminando por las plazas y mercados a la gente le pregunto sin cesar caminando por las plazas y mercados a la gente le pregunto sin cesar a la gente le pregunto sin cesar al policía interrogué a los trabotas pregunte a ese amigo no le han visto aquí pasar al policía interrogué a los trabotas pregunte a ese amigo no le han visto aquí pasar caminando entre las gentes voy llamando oh mi cristo buen amigo dónde estás caminando entre las gentes voy llamando oh mi cristo buen amigo dónde estás caminando entre las gentes voy llamando oh mi cristo buen amigo no le han visto aquí pasar caminando entre las gentes voy llamando oh mi cristo buen amigo no le han visto aquí pasar caminando entre las gentes voy llamando oh mi cristo buen amigo no le han visto aquí pasar un tipo de Y con engaños nos limpió, ¿cómo es posible que le hicieran tanto mal? Al que jamás hizo maldad, y con engaños nos limpió, ¿cómo es posible que le hicieran tanto mal? Amigo, gran amigo, buen amigo, nunca, nunca le podré llegar jamás. A ese amigo, gran amigo, buen amigo, nunca, nunca le podré llegar jamás. Al policía interrogué, a los trabotas pregunté, a ese amigo, ¿dónde han visto aquí pasar? Al policía interrogué, a los trabotas pregunté, a ese amigo, ¿dónde han visto aquí pasar? Al policía interrogué, a los trabos pregunté, a ese amigo, ¿dónde han visto aquí pasar? Al policía interrogué, a los trabos pregunté, a ese amigo, ¿dónde han visto aquí pasar? Al policía interrogué, a los trabos pregunté, a ese amigo, ¿dónde han visto aquí pasar? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gloria a Dios! Ahora continuamos con el escrito para el día de hoy, 6 de agosto, presentado por su hermana Rosa Hernández, tomado de la mesa de fe, la página 138, se titula Maximiliano Borges. Maximiliano Borges nació en Mococha, Yucatán, México, el 29 de mayo de 1953. Sus padres eran Lorenzo Borges Polanco y Rufina Chacón Ramírez. Sus hermanos Tomasa, Marina, Lorenzo y María del Socorro Borges Chacón. Contrajo nupcias con la distinguida señorita Loes Felipe, de cuya unión nacieron tres hijos, Ari, Yainez y Aisley, y tuvo siete nietos. Maximiliano, desde su temprana edad, junto a sus padres, llegó a la iglesia donde su entusiasmo por el canto lo motivó a formar parte del trío de México, junto a Gamaliel Solís y Vicente Díaz. En su ministerio musical también compuso himnos y ayudó a obtener instrumentos de música para hermanos de otros países. Trabajó en campañas de beneficiencia por varios años en México y Estados Unidos y fue pastor e instrumento para ganar almas para Cristo. Dios le volvió a llamar en sus últimos años. Recibió el Espíritu Santo en Colton, California, el 10 de marzo del 2019, en una de sus giras por algunas iglesias de Estados Unidos donde estuvo apoyando la evangelización. Su mensaje dice así. No es de los hombres el perdonar. Los hombres se levantan para juzgar y condenar, mas cerca de Dios hay perdón para todos, para el que se desvía y se vuelve atrás. El Señor lo trae con lazos de amor para el que cae atrapado por el pecado. El hijo del hombre viene y le da libertad. Yo soy Jesús, el buen pastor, y doy mi vida por mis ovejas. Maximiliano, habías perdido la razón y fuiste desechado de mi presencia como Nabucodonosor, pero alzaste tus ojos y te he devuelto el sentido y el entendimiento que yo doy únicamente a aquellos de los cuales tengo misericordia. Mi misericordia. ¿Quién entenderá mi misericordia? ¿Quién podrá valorar lo inmensurable de mi amor? He tenido de ti misericordia, y mi amor te ha alcanzado. Alaba mi nombre. Alaba mi misericordia. Alaba la grandeza de mi amor. Recíbanlo. Hay un lugar en mi mesa para él. El 5 de enero del 2021, nuestro hermano Maximiliano Borges, conocido como Pitín, fue llamado al descanso. La congregación de Kingwood, Texas, y la comunidad, tanto hispana como anglosajona, de otras instituciones, fueron impactadas por el canto de nuestro hermano Pitín y por sus obras de caridad. Sus bellos cantos se entonarán con los redimidos en el trono celestial, cantando, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Gloria a Dios. Vamos a compartir la base bíblica. Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 11. Y leemos en su bendita palabra. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Que el Señor reciba la gloria de su palabra bendita compartida. ¿Qué bendición es esta promesa? Porque el Señor que es amor y misericordia, sabe nuestro corazón, conoce nuestras debilidades. Y como ya lo dice, el hombre juzga y a veces se endurece y ya no quiere perdonar. Pero el Dios misericordioso abre sus brazos para recibir al hijo arrepentido y le vuelve a dar el lugar. Que aunque inmerecedores, el Señor que sabe y conoce nuestras luchas y debilidades, tiene misericordia. Que bendición a pesar de dificultades, de debilidades. Y es bueno tomar el mensaje para los que aún estamos en vida. Que el ponerse con un corazón duro y difícil no le hace bien a nuestra alma. Al contrario, corremos el riesgo de no tener un lugar a la mesa de Dios. Glorificamos a Dios por la vida de este siervo. Que supo llegar al lugar del arrepentimiento y retomó su lugar en la mesa del Señor. Gloria a su nombre. Que cada uno de nosotros al escuchar esta reflexión, esta vida, el camino de un hijo de Dios, nos demos cuenta que es importante vivir en humildad, en pureza, en santidad. Y que la gloria de lo que hacemos o lo que tenemos sea para nuestro Dios. Que nuestro corazón lo encuentre nuestro Padre cada día. Humilde, sencillo. Que no vayamos a creernos y que nos suceda como aquel rey que tuvo que pasar por un tiempo duro y difícil entre los animales para que pudiera comprender verdaderamente quién es Dios. Que nuestro corazón se humille y humildemente busquemos su rostro cada día para que él de nosotros tenga misericordia. Bendito sea nuestro Padre que ya nuestro hermano descansa en la fe de Jesucristo y alcanzó llegar a la meta. Nos resta a nosotros el camino es largo, caminemos con paciencia y con mucho temor de Dios lo que nos queda por caminar. Les invitamos para este día leer Isaías el capítulo 35 hasta el 37. Que el amor de Dios, la gracia y la paz de Jesucristo nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo que es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández desea para todos un bendecido día en la fe de Jesucristo. Hasta mañana. Amén.